¿Qué pasa amigos? Les habla, aquí les traigo el quinto combate de Pokémon FUNAO LOKE 5, acá en Showdown. Hoy día nos toca pelear contra el amigo Chexo, ex-capitán de FUNAO LOKE 3, muy buenos momentos, así que hoy día nos volvemos a encontrar, pero en esta vez como rivales, así que primero que nada les dejo como siempre sus canales para que lo vayan a ver, también está compitiendo, y también como siempre les dejo ya mi canal de Twitch para que vayan a ver a Kyo Chingu a Twitch, que estamos haciendo mucho contenido, mucho directo y ayer llegamos a los 500 seguidores en el canal, así que muy agradecido y pronto se viene un especial para que vayan a ver y lo pasemos todo muy bien. Y con eso vamos a ver los equipos, vamos a ver mi equipo que tal está, ya que tiene bastantes cambios, y también hay muchas cosas que hablar del equipo, vamos para allá, a ver el equipo. Y aquí está mi equipo, tenemos un Pidgeot, tenemos a Ippodon, a Milotic, que por fin lo podemos usar, creo que no lo hemos usado hace tiempo, a nuestro Burugli, a este Scizor, por ahí que te lo vamos a mostrar, y a Ampharos que también vuelve después también de mucho tiempo. Vamos a partir con este Pidgeot, básicamente es un Pokémon que puede molestar mucho, tiene las Toxic Spikes y Dark Void, voy a dormir y meteré Pudas Tóxicas, así que muy bien, el otro es un Strength y un Match Punch, y tiene la lupa para que no falle mucho el Dark Void, bueno, en verdad, ya con esto debería ser suficiente, debería pegarlo casi siempre, así que espero que así sea. Después está nuestro gran Halo, este Ippodon, que aprendió Terremoto, va con Avalancha, con Rust y Brave It, y como siempre va con la Energía Pura, y solo para prevenir de que se muera, una Citrus Ferries, bastante bien. Después está nuestro MVP, según yo, Aohane, el Milotic, que va con los restos, tiene Drenadoras, Surf, que ya por fin lo puedo aprender, Power Gem, y aprendió Discharge, así que bastante bien, y como habilidad lleva el Storm Drain, por si nos tiran algo tipo agua, podemos hacer un cambio y subirnos el ataque especial bastante bien. Después está nuestro Setteador de Lluvia, para aún así mejorar la sinergia de mi equipo, va este Purugli, que lleva bastantes tramos en juego, va con la Satch, la Llovizna, tiene Rocas, Fuerza, Thunder Wave y Force Ball, bastante bien el Purugli, un Pokémon que me está dando bastante confianza, bastante resultado, así que ahí está el Purugli. Después viene este Scizor, que va con la Muscle Band, tiene Snow Clock, que no me va a servir mucho, Junk Keep, Fake Out, Thunder Punch y Slack Off. A ver si puede hacer alguna cosa interesante, sobre todo con la lluvia, puede reducir mucho el ataque tipo de fuego que le pueden hacer. Y por último va Franco, este Ampharos con el Pañuelo Elegido, que va con Water Spot, como siempre, Aurora Beam, Flare Blitz y Zid Flare. Así que ya con esto todo explicado, vamos a comenzar con nuestro combate con Chekso, vamos a comunicarnos con él y a comenzar el mejor de 3, vamos para allá. Y ahí estamos junto a Chekso ya en el combate. Entonces, él tiene un Altario, un Machamp, un Seeking, un Magneson, un Toxicroak y un Blood Cell. Así que yo creo que vamos a iniciar con Milotic de 1, creo que en Milotic se puede hacer un 6-0. Lo que más me complica del equipo sería que el Magneson tiene Sombra Trampa y si meto al Purugly, Purugly no lo puede matar. Así que sería perder un Pokémon y vamos a intentar hacer un 6-0, a ver si se puede. Vamos a darle al Timer, Start Timer y vamos a comenzar con Aohane. A ver qué tal nos sale la estrategia. Según yo, podemos hacerla con este Milotic. Vamos a ir con... esto tiene Discharge. Podríamos intentar hacer un cambio. Uff, no sé, no sé, no sé. Es que esto tiene bastante defensa especial, lo malo es que tiene Charge Beam y puede empezar a subirse el ataque especial. Pero vamos con un Ditch Seed. Vamos a poner Trick Room, excelente. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ir tirando unos Power Gem, yo creo que sería lo más útil. Tirar Trick Room, no me viene tan mal el Trick Room. Creo que vamos bien con esto. Charge Beam, es un ataque especial. Pero nosotros pegamos ahí lo nuestro, nos curamos toda la vida ya, estamos con el 100%. Le pegamos ¿cuánto? 34,7% con el Power Gem. Yo creo que otro Power Gem y debería caer este... No, yo creo que lo aguanta, pero... Vamos bien. Lo bueno es que este... Este Milotic pega lo suyo. Ahí está, nos curamos con las Drenadoras también, 93% de vida seguimos. Aquí está el Trick Room puesto, así que ojito. Vamos viendo que nos saca. Viene Float Cell. Float Cell... Vamos con un Lich Seed también. Nasty Plot, se sube el ataque especial. Curamos y... Vamos con Discharge. Queremos pegarle mucho. Perfectío, bien. Air Cuter lo aguantamos bien. Nos vamos curando, eso. Excelente. Se va el Trick Room, ojito. Vamos con Discharge. Sí, yo creo que Discharge sería buena opción. Air Cuter, aguantamos bien. Discharge. Y nos vamos curando con... Con los restos. Excelente. Está funcionando la estrategia. Está funcionando bastante bien. Tiene Seeking. Vamos con... Con el Lich Seed. Muy bien. Hipnosis me duerme. Está. Lo esperaba. Vamos a cambiar a Chuck, en este caso. Tiene Machamp. Vamos con... A ver... ¿Qué le hacemos a esto? ¿Qué le hacemos a esto? Vamos a dormirlo, por si acaso. Vamos a dormirlo. Y volvemos a Ohane, en tal tarde que se despierte. A Ohane, a Ohane. Tiene el Agnesoft bien. Cambiamos justo. Extrasensory. Creo que se despierte rápido este... Este Melotic. Por favor, despierte rápido. A mí nunca me pasa eso. Siempre se demora mucho en despertar. Esta se despierta. Bien. Esto nos da bastante... Nos ayuda bastante esto. Vamos con un Source. Vamos al 100% nuevamente. Vamos a tirarle un Discharge nomás. Vamos a tirarle un Discharge. Vamos con el Discharge. Vamos con el Discharge. Y... Otro. Esto. Vamos más rápido Eso cae Vamos muy bien Se quedan dos pokés Viene Toxicroak Vamos con otro Litzit Lo falla Y... Tenemos que ir de Susana No queda otra ¡Uy! ¡Criticón! Te ayudó el Magneton de una ¡Criticón! ¡Muy bien! ¡Aohane! Y viene ya el Toxicroak Extrasensor y esto ya de Surf debería caer Un turno más Una segura con la Citrus ¿Cuánto le pegó el Surf? 53 No caer uno más, pero va a dejarlo ya a toque Ahí está, nos sigamos jugando con los restos Y Surf Ahí está Primer combate ganado 6-0-0 Nos falta el segundo A ver si logramos el 12-0 Vamos a hacer un cimiento de combate Y estamos ya con el segundo combate Vamos a ir a la misma Nos fue bastante bien Yo creo que el Melodic va muy bien contra este equipo Puede contra todo Así que... Lo que me preocupa es el Shadow Tank del Magneton solamente Así que... Vamos con... Con esto Vamos como siempre con la Litzit Ayuda bastante El Wind sube la velocidad de su equipo Pero la verdad es que no me preocupa mucho No me preocupa mucho que se suba la velocidad Rock Smash Baja la defensa Eso sí me molesta un poquito Eso sí ya es un poco más complicado Pero bueno Físico no tiene mucho en su equipo Así que... Aquí me va a pegar fuerte Pero... Pero bien, pero bien, pero bien Ahí está, me pega fuerte Para el Surf Y nos curamos un poco Vamos viendo que más nos saca Tiene el Magneton Magneton creo que tiene terremoto Si no me equivoco Así que vamos a pegarle fuerte nomás Vamos a pegarle fuerte Ahí está el terremoto Aquí ya no logramos el... El 6-0 Al menos que se le vea el Tailwind Se le va el Tailwind creo Se le va el Tailwind ¡Vamos! Le fue justo el Tailwind Frente Altaria Vamos a cambiar a Halo Ahora que ya salgamos al Magneton del equipo Ahí está Inmune Y vamos con Avalancha Vamos a sacar nuevamente a Ohane A tirar Surf No, la Triplot Quiero con esto Al Surf ¡Vamos! Storm Drain That's it Un super ataque especial Y vamos con Discharge ¡Vamos! Con esto vamos muy bien Vamos muy bien con esto Altaria Altaria Power Gem Vamos con Newt Zip Stick Room Seguimos curando Vamos con Power Gem ahora Me duerme Ahí está Ahí está Y vamos con Chuck Full Cap Ahí está Vamos con Dark Boy Dragon Flow Lo aguantamos Lo dormimos Me va el Trick Room Y vamos a intentar Uno de Strength Treinta y Siete Crítico, vamos Excelente Tiene Altaria Vamos con Halo Dark Dream Aguantamos Avalancha Aguantamos Aguantamos bien Cae Y por último Nos queda El Toxicroak Vamos con un Terremoto Espero que Halo Aguante ¡Vamos! 12-0 Ahí está Lo logramos Otra Otra Fecha más Para el equipo Bueno Muy bien el equipo Me gustó bastante Aohanes Está pero es que Rotísima Bueno Rotísima Bueno Como siempre Les dejo el canal de Chexo En la descripción Para que vayan a verlo Está haciendo directo Está haciendo cosas a YouTube Así que Ahí está Para que vayan Y lo vean Y como siempre También les dejo mi canal De Twitch Por favor Ahí Con el llamado Hago cosas También se ven un TikTok Se ven en hartos proyectos más Se ven en el especial De los 500 seguidores Y eso Muchas gracias por ver Y Que más me siento yo Que estén bien Adiós